Vamos para continuar con el let's play de The Wolf Among Us Como carajo se pronuncia cuando digo Among Us Me suena como que estoy diciendo culo El Us Lo estoy diciendo como culo Siento que estoy diciendo culo Que estoy diciendo culo en inglés Dios mio Pero bueno, estamos acá para continuar con el episodio 2 Con lo que sería la parte 2 De no sé cuántas Pero bueno Acá nos añadieron fábulas y un logro Que no lo tenía Que eran Supongo que debe ser por lo de la tortura O a ver, no sé O haberlo torturado poco No sé Pero vamos a continuar exactamente en donde nos quedamos A ver, espere Por las dudas tengo que comprobar algo Ya está Hablamos con Con Molly O Holly Me mezclan los nombres Sobre su hermana Lily Que la encontramos muerta Ahora era al revés, viste Hablamos con Lily sobre la hermana Holly Se me mezcló todo Y nos dio esta pista El postre dulce Y un tal Georgie Georgie Estamos con una prostituta Con un lazo en el cuello Un amigo George Estoy buscando a alguien Esos postres Me pareció ver a Tarik En uno de esos postres No me importa No me importa Muchas gracias señorita Ahí está Tarik Otra vez ¿Cómo se salió? Podría estar en peligro Tu imaginación es el menú Y la discapacidad es nuestra garantía Escucha Puedes estar en peligro Oh señorita Todos estamos en peligro Mira esa respuesta Ahí como pico al límite Me había olvidado de esto Bonito lugar no Vos solo de ahora en adelante Bonito lugar Linda persona Bonito lugar Parece como un real príncipe Tienes una sensación de humor Eso es bueno Buena suerte Gracias Es tu cara Tienes que smile Nunca smile ¿Cuántas veces has entendido? ¿Yo rubio? ¿Vario? ¿Mierda? No pude ir a hablarle Oh Es tú Estamos cerrados Que pena Uy pobrecito Deja en paz Deja en paz Si imbécil Si no Debe trabajar Por una miseria La verdad Si Hijo de puta No Me gustan más pequeñas No tan grandes La verdad Como es No No creo que tengas Mi target Mi target Uy se me dice Conociéndote Seguramente no sé Tu estilo Sentí que traspasó Y me habló a mí Directamente Estoy aquí por eso No me conozco Dime ¿Prefieres un target O el que Puntas No me conozco No estoy aquí por eso Por el precio No estoy aquí por eso Ojo No estoy aquí por eso Ojo Justo Stopped in For the chips Entonces Jesus Bigby Estás tan corny Lo amo No Seriosamente Lo amo Ok 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 David Tete Just fucking with you Look I know why you're here Si Are you sure Listen Sheriff Around here We can't afford to wait for you You and your swanky pals To take an interest We have to look out for each other And when shit happens I hear about it Especially if it concerns my livelihood In that case I assume you knew Lily was glamour Of course she was You dap She was a troll No I mean glamour To look like another Fable Yeah Well So what Who gives a toss People get up to all kinds And they don't want to know I think you're behind this You've got a black market And there is part of some twist in sex fantasy Oh Black market is it? How exciting This is exactly what I would expect from a thug like you Storm in Throw around a bunch of accusations Try to scare people But you've got fuck all to back it up And we're all just meant to jump Any time the walk show is no It used to be something 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 Nothing to back it up Well what the fuck is this then? Get that out of my face I found it on Lily's body And it's definitely a back alley job Where did she get it? You've got this all wrong If Lily was doing a special glamour It wasn't for me For fuck's sake I want that kind of eat Who was she doing it for then? She had clients Bigby Maybe one of them was into it A lot of fucked up people in Fairbiltown Like who? Try looking in the mirror Anyway, now what to do with me? Holy shit Go on then For the shit situation in which she is We're still not finished Let's pay it Who's going to hit me? Go ahead That's what you want to do That's what you came here for That's what you came here for No One more time Who hired her? Weee Look at the fucking Oh no Fuck Me intenta pegar Y se le cae el equipo Que imbécil You Take your sad fucking face Where I can't see Well Se la agarra con él Y se la agarra con él Bueno, lo tiraste vos en realidad You proud of yourself, mate You proud of your little mess Fuck sake Fuck sake Mierda, Elario Fuck 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 off, Hans Hans, encima ¿Me suena el nombre Hans? Hans, verdad To I need to ask you a few questions I need to ask you a few questions I need to ask you a few questions Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that No one knows Don't you get it It's by design Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know Including me I cover my eyes and take my cut End of story Why not look it up What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that? Uuuuuy, abro la boca Jejeje Show me There is no book Uuuuh, hijo de puta We need to work on your communication skills And have a fairly good idea where to start Hey, that's my personal property Cuéntame del libro Sure, go ahead, do what comes naturally You haven't got the slightest clue about anything Well, give me that idea, then Hey, no! No problem, I need a cigarette No, Chris, maybe I need a cigarette later Cut the crap, Georgie I want the book Hans is talking about Hans is confused, again Don't even think about it I want to destroy the TV Let's destroy the TV Let's destroy the TV Let's destroy the TV I want to destroy the TV Take it Jesus And well You did not collaborate very little, friend What do you believe? Don't touch that Don't touch me 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 There's still time for you to just cough it up I'm sorry Sheriff, but there's no handy magic book with everything you want to know I've got a book that's written down inside I sincerely wish there was Maybe it would get you off my back Hmm, and there? Well, well, what's this? Looks like a floor safe No, I wouldn't know It was here when we moved in I don't have a key to it No? ¿En serio? For fuck sake, I've got to open up in a few hours No, the book No, ya, si le pego tiene la excusa perfecta para poder irles a quejar y demás mierda We get it Everyone's guilty You fucking get it Jesus You're killing me I'm begging you I'll pay you I'll pay you No quiero que me pagues Hay personas muertas Two women are dead Then quit being a bloody idiot Come on mate, leave it There's nothing there for you Destruiré este lugar No, ya rompí una tele You might want to stand back All right, all right, all right Ahí está, ¿no? Lo agarramos Ya, o sea, rompí una cosa como para probarle que no estoy de joda Pero si no le rompo nada, viste, ya, va a ser como Demasiado obvio que le estoy tomando el pelo ¡Vamos, chicos! ¡Protecto! Una vez, no te has esperanzas No hay nada aquí que te diga nada Pero es un golpe de bola para mí y mi club Así que puedas estar feliz de eso ¡Mmm! Lily Snow White hay entrepanas Este es tu libro Y tus chicas No, no soy su secretario Les doy un escenario Les doy música Les doy un venue erótico Para atrapar y retener clientes Pero vamos a ser claros En algo Las chicas hicieron los arreglos Con sus clientes No me, las chicas Son 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 las chicas Disculpe mientras llamé a tus superiores Para hacer una complaint Uhhh... Voy a llamar a Crane Entonces, ¿no? Por lo de superiores ¿Vos qué se refiere a Crane? Hola, oficio de negocio 58 A recoger Sí, está bien Podríamos, ¿no? Ok Si, sale Otra mañana ¡Muy proxeneta de mierda! Me lo llevo! Hijo de puta Ya está enrollado No, esto no Incima se había bugueado, creo, ¿eh? Mostra como el fajo y... Está, 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 vamos No, esto no Le robamos un poquito, por hijo de puta. Se lo merecía. Podremos robarle más, en realidad. ¿Le robo todo o no? Sí, seguramente no le da nada a ellas. De esto que está acá no, le debe dar un poquitito nomás y el resto se lo guarda para él. Vamos a llevarnos todo mejor. Por hijo de puta. Al otro que le estábamos interrogando, al hermano ese, la verdad es que no veía correcto robarle. Ay, qué hijo de puta, sí. Miren el escritorio poco objetivo que tengo. A uno le robo otro, ¿no? Depende de cómo esté en el momento. Va, igual es un juego este. Tiene que ver con lo que decidiría uno de verdad, pero... Hijo de puta. Bueno, con más razón te robe la plata, hijo de puta. Sí, espera por siempre. Hasta la puerta no estaba ella. Quiero mirar un poquito más. No, creo que no hay nada más acá, así que... Vámonos directo. ¡Uy! Eso. Esas pinturas ahí atrás. ¡Gaylord! Uy, mirá esa nalga. Ahí. ¡Uy! Me cambió la cámara de repinche. Bueno, vamos a la puerta esta. No me acuerdo qué consecuencias tenía robarle o no el dinero. Bueno, tampoco después de Scrain me hice algo. Alguna mierda así. Maquillajes. ¿Por qué tengo el dinero buggeado en la mano? Ay, se me buggeó el dinero en la mano. Los dólares en la mano. ¿En serio? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No tengo un... Va. Va. Faith, gracias por cubrirme esta noche. Vamos a hablar antes de ir al apartamento. Lily. Parece que ambos vieron uno de los clientes de Lily. Mmm. Dos víctimas. Y se conocían entre ellas. Y ya está. Si. 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 ...no es incluso una llave. Quiero ver los nombres. Jade, Johnny, Alexis... Hola. Eh, sigo escuchando eso. No había razón. Están tratando de colocarme. Me llamaron la pequeña mérida. Una vez en una vez. ¿Eso ayuda? ¡Ay! No le pregunté nada. No vi la barra de abajo. Cago en la puta madre. Marissa. Bueno, Marissa... ¿Puedo darme un poco de agua? Claro que lo haré. No tengo respuestas. Tienes que encontrarlas tú mismo. Tengo que saber sobre uno de los clientes de Lily. Se llamaba Mr. Smith, aparentemente. No podemos hablar de trabajo. Este es un caso de murder. No puedo. Estas líneas están cerradas. La discusión es nuestra garantía. Es como las cosas funcionan aquí. Las personas siguen diciendo eso. Las personas siguen usando esas frases. ¿Qué significa? Esto es lo que necesito saber. La puta madre. El billete trabado en el dedo bugueado. ¿Cómo arruina la inmersión? Estas líneas... 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 Pantalla de carga van a tener los dólares buggeados. Un mundi... Un poli mundi... Creo que las prostitutas también... ¿ milk? Bueno... No hay pantalla de carga. Así que creo que el billete de un dólar... va a estar buggeado. Bueno. Menos que ahora ya sí va a haber. Esto, por favor que el billete no esté buggeado. Por favor. Todo el Let's Play con el billete bugeado, se imagina. Ah, ya está. Vamos a un cigarrete. Vamos a ver un poco. Máquina de refrescos. No, sí, lo que está fumando no, ¿eh? No, 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 no. Probablemente de reparar eso. Hmm, registro. Si las escrituras son algo como la lobby, deberíamos decensar sus rentas. Aquí va. Timbre. ¿Quieres por la hora o por toda la noche? ¡Un día! Hola Bueno Ahora vemos lo que estás haciendo No era meterle los cuernos Sino trabajar con gente que mete los cuernos Debes decir la bestia Debes decir la bestia Debes decir la bestia Va a ser peor después Va a pensar que le meten los cuernos Que es peor todavía Bueno, en realidad No te cubrí Sino que elegí no Bueno, no sé, ni que significa que no Lily Es muy difícil de olvidar a una troll Nunca hablamos realmente Pero ella vino un poco intimidante Ah, no hay tiempo en esta pregunta Ah, sí, no, las que puedo elegir rápido No me da, pero las otras ¿Vale? 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 No sé, no sé. Al final de la noche No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. ¿Vale? No sé, no sé. No sé. No sé. No lo he reconocido. No he trabajado aquí tanto tiempo. ¿Qué tal un registro de habitación? O alguien que se llama Mr. Smith? Eso es todo lo que tenemos aquí. Smith, Jones o Johnson. Creo que los últimos son chicas. Se escucha un ruido raro afuera. Ay, un avión. Me cagué en las patas. Dios mío, parecía que... Qué horrible. ¿Me hizo acordar alguna de mis pesadillas? Bueno... Ignoren ese momento. ¿Sabes? Es divertido. Yo vi a alguien que me parecía mucho como ella, pero ella no dijo nada cuando me vio. Aunque ella sabía que la vio. Yo solo asumí que era un glamour barato. Y sobre mi negocio. Conoce a Gemelo D. Yo hablé con Tweedledee antes de hoy. Él te mencionó en pasión. ¿Te conoces? ¿O su hermano? Yo tomé un loan. Para la pagación. Era como nuestra tercera noticia. Y desde entonces, esos asombrados me han estado pestando por el dinero, y el interés. ¿Por qué tomé un loan de esos dos? No. Fue de... El hombre torcido, que no sé de qué fábula es, la verdad. Desconozco. No me acuerdo. No me acuerdo en el momento en el que leí el libro de fábulas, pero... estoy seguro que si alguien te vea, que al menos te vean conmigo. O sea, yo lo que voy a mostrar, al final de cada episodio, son los libros de fábulas sobre los personajes que salieron en el episodio. Aunque los de Bella ya lo vimos en el anterior. ¿Pero de Bella? si. Beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Por ejemplo, ahora menciono al hombre torcido, pero no voy a mostrar su... su página de fábulas. Porque no aparece, físicamente me refiero. Mmmmmmm. I mean, it's not like Beast would ever see your report. Voy a decir la verdad. It's not much of a report, if I start picking and choosing which facts to include. I see. Well, here we are. Which one was it? Eh... Tenemos que entrar, en realidad, no a la 204, sino a la 207. Uy, se escucha ahí como le están dando duro a la matraca. No sé qué habitación, pero se escucha los resortes. A ver, vamos a escucharme. Jajaja. Jajaja. No, quiero ver en cuál es donde se escucha, eh. Jajaja. En esta. Jajaja. Creo que es en esta. Jajaja. Sí. Duro papi, duro. Bueno, vamos a esta. Esta es la que tenemos que entrar. No. No. Eh, aquí es donde estaba Lily. Jajaja. Ahora no la de arriba haré, viste. Vale. Vale. eso es raro. Esta clave debe abrir cada cuarto en el edificio, pero... no funciona. ¡Beauty! Tendrá una... ¡Uuuuh! Una cerradora distinta. ¿Cómo podías hacer esto a mí? ¡Ah! Y encima viene, la ve a ella intentando abrir la puerta, como dando la previa a que me la vaya a coger. Dios mío, qué horrible es esta situación. No. No. ¿Pero por qué nadie me entiende que mi target es menor? Si lo supieran, estarían tan... seguros de sus parejas. Uuuuh. No es lo que piensas. Estoy en un caso. Estoy en un caso. No me va a dar bola. No me va a creer. Ella está transformándose. Pero que... Uh. No importa. No importa. No importa que le diga. Y no le va a importar. Hijo de puta. Solo habla con tu esposa. ¿Ya está? ¿Podés escucharla? No. Uy, Dios. Ella es mi esposa, Bigby. Ella es mi esposa, Bigby. Ella es mi esposa, Bigby. Hijo de puta. Uy, Sema, yo también me estoy transformando. Por favor. Believe en Beast. Esto es mi culpa. Bueno, pero si es él el que me está atacando a mí. ¿Cómo que lo deje en paz? ¿Cree que deje que me pegue? Uy, la puta. Uy, yo apreté el... Uuuuh. 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 Dios mío. Qué dolor. Tiene que suerte que somos favoras y resistimos mucho más. Va. El tuve demasiado, ¿no? ¿Por qué le voy a seguir golpeando? Me ataca o me defiendo. No tengo por qué seguirle pegando. Uy, mirá al hijo de puta. No. Bueno, abrimos la puerta. Uy, la puta. Me parece que se le fue un poco la rabia. Una bestia. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bigby. Fíjate lo que hiciste a la puerta. No puedes actuar así cuando... ¡Listos atrás! No quieres ver esto. La mierda. Aparece un asesinato ritual esto. Permanece fuera. Y entra a verlo igualmente. Bueno, te dije. Ahí se vio hace unos segundos la botellita de perfume. El frasco de perfume en la mesa. Y luego... Debe haber sucedido justo aquí. ¡Jesús! ¿La noche? Sí. Estaba en la noche la noche. ¿En la noche? ¿La noche? ¿La belleza? ¿Qué? No soy una prostituta, eres idiota. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Escúomb tre knownos gr silence o algo así. Tal vez no. Menos invito, no? Lo que pare. Me evita simplemente una noche normal. úp. ¿Cómo es posible? Hay mucho faith. Escúr de contor en la puerta. Dejé a la gente fuera de la sala. Te necesito asegurarte de que nadie viene aquí. Esto es una escena de crimen, ¿vale? Solo haz lo que dice. Lo explico luego, ¿vale? Bigby, ¿qué tipo de persona podría hacer algo así? Eso es exactamente lo que estoy intentando encontrar. Si le doy un nombre, le estoy mintiendo. Como al principio cuando decíamos El principal sospechoso es el leñador. Y conforme van pasando... Las escenas vamos viendo que no están así. ¿Quién es rentado estas detalles? ¿Find a quien tenga la clave? Estoy muy segura de que este debe ser mantenido a largo plazo. Y no mantenemos un registro o nada. Este lugar es intencionalmente un poco anónimo. No me ayudaste nada en realidad. Mami, complicaste un poco las cosas con bestia. Pero bueno, mejor que no estés escondiendo algo. Bueno, no puedo confiar en nadie. Solo haz lo que necesitas hacer y vamos a salir de aquí. ¿Le mentís a tu esposo o no me vas a mentir a mí? ¿En serio? Bueno, a tu esposo. No sé si son esposos, pero bueno. Parece un vestido de assassin. El puto vicio, tete. El puto vicio, tete. ¡Mmm! ¡Mmm! Es un Huff and Puff. Pensaba que tú eras el único que fumó esa mierda de mierda. ¡Mmm! 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 No sé si te lo cuento. No, eso todavía no. Vamos a ir un poco más por acá. Cama. Parece que... Estaba descansando cuando... Estaba matada. Las flores ya estaban aquí. ¿Cómo sabes eso? El patrón de sangre. También, diría que el cuerpo fue tirado del pie. Ahí. El cuerpo. Jesús. Puedes decir ella. Pobre chica. No puedo ni imaginar. Bueno, si no te gusta, andate. Tengo que hablarlo como un detective. Dice manzana. ¿Tienes olor de algo? No. Solo un apple. Una mordida nomás. Un morbo tenía el tipo, eh. O tipa. Que le ponían un glamour. Le hizo tomarse un glamour. De snow. Le pone su perfume. Acima del 88 ahí en la M. El puto detallito que vengo ahí. No. Especialmente. La música. No. No. Especialmente. No. 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 Bueno, vamos a ver Nos queda el libro de cuentos Lo mejor lo dejo para el final, eh Es un libro sobre Snow White O sobre la versión de la historia de Snow ¿Qué es? Es un libro sobre este vestido Está fascinado con la belleza de Snow Bueno, en realidad es ella porque decía en los 3000 Que podía ser también mujer Más lógico de decir que es hombre Sí, estoy seguro que es una verdadera romántica ¿El libro todo es sobre ella? Sí, no Oh no, ¿qué más? ¿Algo sobre la apple? ¿Qué? Hizo que Lily mordió una manzana Le gusta ver a Snow en peligro No, hizo que Snow mordió la manzana No, que Lily mordió la manzana Si antes si deseamos el vestido también he conectado a la evidencia Esto no es Verázame No, por supuesto Eso hace perfecto sentido Bueno, eso es genial Tiene una especie de revozada romántica encajada en Snow Que incluye le traje apeladas a las mujeres antes de cortarle su cabeza ¡Fantástico! Oh, Dios mío Uy, se ve una sombra ahi. Ah, bestia. Ya vamos a seguir mirando. Esta es la parte donde está en un... ...dipo dormir, pero piensan que está muerta. Oh Dios mío, Bigby. Esto es demasiado raro. ¿Por qué se puede marcar esta página? La cama coincide con el altavoz. Con las flores también. No las mismas, pero intentó recrear la escena. Este es nuestro señor Smith. ¿Cuánto se va a la escena? Hacer una caja para ella en la cama es... ...de la mano. Dios mío, estoy teniendo problemas de procesar todo esto. Este hombre tiene una especie de obsesión extraña de escena, pero también hay otra cosa. Quiero decir... Él está fascinado por su belleza, pero luego lo desplazó por la corte de su cabeza. Sin embargo, él cree que es una mejora. ¡Jesús! Espero que estés bien. No quiero realmente estar aquí mucho tiempo. Sí, creo que ya estamos, ¿no? Mira, me estoy dando cuenta de que en el Let's Play hablo muy poco, pero que me pongo a escuchar lo que dice y todo, me pongo a ver. Mierda, se aumentó la música. ¿El volumen? Uy, miralo al enfermo. Mierda, encima nos vimos ahí como con... Ah, ya me acordé. Nos vimos como en un contexto hace un rato, como con unos words. Y algo que si lo digo es alto spoiler. Ven ahí, nos estamos viendo. Alguien nos está viendo. Ah, ahí está. La hermosa foto. Mirá al hijo de puta metiendo mano. Nos está viendo en el espejo. Mirá al hijo de puta. Mirá al hijo de puta. Ay, qué enfermo de mierda. Adicima que trabaja con ella, el hijo de puta. Qué enfermo de mierda. Próximamente, ¿en serio lo terminamos ya? El episodio. Dos partes nomás. Qué carajo. Bueno. Qué rápido. Como me acostumbré con el Life is Strange. Estar como cuatro videos. Viste, este dos nomás. Le dimos duro. Mirá que exploramos. Nos fijamos en todo. I'm really starting to like you Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Oh, oh. ¡Hola, Bigby! Cuidado, Bigby, o te voy a cuidar. Dios mío, Bigby. ¿Es tú? ¡Ah, Daniel! Nadie paró la transformación, ¿eh? No nos pudimos contener más. Bueno, a ver. Vamos a ver las decisiones. ¿Cómo respondiste a la muerte de Snow? ¿Cómo respondiste a Crane sobre la muerte de Snow? Tú y el 60% simpatizaron con él. Dice... ¿Cómo trataste? ¿Cómo tú trataste o cómo trataste al sospechoso asesinato? El 37% los forzamos a hablar. Una minoría. ¿Snow fue contigo al trip-trap? Sí. El 91%. ¿Cómo hacía George? Como que le pegamos. Como que le dimos una mano. Lo manoteamos. No entiendo, la verdad. You handle. Handle es sostener. Así que... Handle es como... Yo tengo un concepto de la palabra esta. Sería como si le pegué y listo. Yo el 69% no le pegamos. ¿Qué hice? Acá pregunta si le seguimos pegando a Bestia después de que cayó. Estaba tirado en el piso. Y el 77% y yo... Yo el 77% no le pegamos. Así que bueno. Hasta acá llegaría el episodio 2, gente. Dos partecitas nomás. Pensé que iban a ser más, pero bueno. Terminamos con el episodio 2. Así que bueno. Eh... ¿Cómo es? Este... Quedan... Recuerden que son 5 episodios. Ahora me iré... Creo que directamente... Seguro me iré a dormir. Son las 4 de la mañana. Tengo sueño. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber visto este video. El episodio. A la gente que haya comentado. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau chau. Chau chau. Ah. Me había olvidado. Jeh. Iba a cortar el video. Me había olvidado de... Las fábulas. Que había dicho. Mmm. La veo pelando. Esta era una. Rechazo de Ikebate. Pueden leerlo. Eh... ¿A quién hemos visto? Hemos visto... El pozo. Encantado. Nadie está completamente seguro de que hay. Eh... Bluebeard. Piedad de Bluebeard. Eh... A este. El que no para de hablar. Lili. Ah pobre Lili. Eh... El broche. De Lili. Georgie. Podríamos ir con las flechas. Pero bueno. Como no quiero... Eh... Sin querer mostrar algo que no quiero. Prefiero ir así. A ver. La verdad creo que con las fotos en sí ya estoy spoileando. Pero bueno. Acá está Hans. Nerissa. La sirenita. Eh... Creo que ya está. Creo que ya ha mostrado todo. Aunque esta también salió. Pero no sé en qué momento esto. Bueno. La chica. La chica de Georgie. Ahí está. Todo lo demás. Me lo voy a guardar. Para el... Después cuando los veamos. Así que bueno. Esto. Eh... Como dije. Me había... Me había... Comentado un suscriptor. Lo vi lógico. La verdad. Me gustó la idea. Así que al final de cada episodio. Mostraré. Las entradas de fábulas. Que tengan que ver sobre cosas que hemos visto. Eh... Sobre personajes que hemos visto. Sobre cosas que hemos visto. Cuando termine el... El... Como es. El episodio. Muestro. La página con las fábulas que hay. Si me olvido alguna me la dicen. Y en el próximo video la mostraré. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber visto. La gente que haya comentado el video. Y nos vemos cuando nos veamos. Chau chau.